Francesca Arcos Merino, hermosa joven de la ciudad de Macas, fue la ganadora del Team Petit Belleza Americana 2021, realizado en Lima, Perú, durante una semana, desde el 15 hasta el 22 de agosto de este año. Al regresar a Macas, nos contó cómo surgió la oportunidad de participar en este certamen internacional. Esta oportunidad surgió gracias a Tatiana Torres, que se contactó conmigo para poder participar en un certamen internacional. de tan gran categoría, como es el Festival Americano de la Belleza. Yo participé anteriormente aquí en Macas, en La Guayusa y La Canela. Gracias a mi participación en este certamen, fue lo que me abrió las puertas para poder entrar a este mundo del modelaje. Debido a esto, yo surgí a la ciudad de Cuenca, en la cual entré a la Academia de Modelaje, Modelar Ecuador, en la cual también está a cargo Tatiana Torres. Tras varias clases, ella me encomentó esta oportunidad, dialogó con mi papá, con mi mamá. Ellos me brindaron su apoyo. Y gracias a esto fue que pude participar para allá. Después de un año de preparación, yo tenía que partir a Lima hace un año pasado. Pero justo esto, debido a la pandemia, fue que se pospuso el evento, lo cual me dio más tiempo para prepararme. Dijo que tuvo que pasar un casting y que contó con varios apoyos. Para poder elegir hacer un casting, al comunicarse Tatiana Torres me invitó a asistir al casting, del cual de algunas chicas fui escogida, al igual que ella escoge entre ella y la directora internacional del evento, Zulma Rose. Después de esto, al haber sido escogida, busqué apoyo financiero y también quiero agradecer eso al municipio, al alcalde, Franklin Galarza, y al prefecto del Cantón Morona, Rafael Antunes, por haberme apoyado y haber confiado en mí, en saber que yo podía lograr esto. También quiero agradecer a mis padres, pues sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Ellos fueron los que más me apoyaron, estuvieron ahí constantemente. Mi entrenadora, que muchas veces confió en mí cuando ni yo misma lo hacía, cuando había momentos que yo creía ya no poder más o que simplemente no iba a lograr conseguirlo. Pero ella confió en mí, me dio sus ánimos, me enseñó todo lo que ella sabe, gracias al transcurso de su vida, gracias a los concursos que ella también ha participado. Después de esto, después de esperar dos años para poder participar en este evento, estar en entrenamiento, tal vez por la pandemia, ya no constantemente, muchas veces de manera online, era algo que no nos esperábamos, muchas veces queríamos que el evento ya no se iba a realizar. Llegó el día, partí a la ciudad de Lima, Perú, muy bonito todo, la verdad, nos recibieron con mucho cariño desde el primer día, tuvimos la cena de bienvenida, compartí con 19 chicas más de distintos países, Perú, Nicaragua, Venezuela, Argentina, entre otros. Chicas desde niñas de 5 años hasta señoras y a madres, pues este concurso acepta diversidad, busca unir las fronteras, unir a los países, deja el mensaje de que no importa si es que eres una niña o eres una señora, tú puedes alcanzar tus sueños. Para mi parecer, eso es lo que busca este concurso. Después de competir con diversas niñas, es una semana de concurso en el cual se elige traje típico, preliminar, entrevista con el jurado, también la noche final, en la cual van calificando cada detalle. Llega la noche final en la cual elige en cada categoría a una reina y aparte la embajadora de la belleza americana. Tras mi preparación, puede lograr alcanzar la corona de mi categoría, TIT PETIT Belleza Americana Internacional 2021. Francesca Arcos confesó tener varios proyectos en mente para el futuro. A partir de este momento, tengo diversos proyectos, no solo aquí, sino también con mis compañeras que ganaron en las diversas categorías y la que ganó el título principal. Pues después de haber ganado, conversamos entre nosotras, tal vez hacer un chat en WhatsApp, ya que estamos en diversos países, no podemos contactarnos con tanta facilidad, para ver si buscamos hacer un proyecto en común entre todas. También quiero aprovechar este momento para decir a la ciudadanía de mi provincia, ciudad, que no duden en que si necesitan algo, contactarme. Pueden contar conmigo indudablemente. Soy la voz para ustedes. Voy a buscar siempre lo que esté en mis manos para poder ayudarlos. También voy a buscar especialmente trabajar de alguna manera con las personas que más lo necesiten, con los niños, con diversas personas. Voy a tratar de contactarme con las diversas reinas que también hay aquí en mi ciudad, como es la reina de Macas, la reina actual de la Huayuz y la Canera, que es ahora nacional, o la que sea elegida este año, si es que lo realizan. Contra las reinas de las parroquias, para tratar de hacer proyectos en conjunto, ya que no soy solo yo, sino somos diversas personas las que podemos ayudar a trabajar, para poder contribuir con nuestra sociedad. Porque ser reina no es solo ser una cara bonita o un estereotipo. Ser reina es ser voz de tu sociedad, poder aportar en ella. De nada te sirve haber ganado una corona o una banda si tú no contribuyes con tu ciudad. Ese es el aporte de una reina, ser la voz de la sociedad. Junto a la corona de Team Petit Belleza Americana 2021, Francesca nos contó que ganó tres medallas. Una medalla es la que me dan por el título obtenido, Team Petit Belleza Americana, Ecuador. Otra medalla es segundo lugar en mejor traje típico. Mi traje típico fue hecho por Jefferson Vera, uno de los mejores diseñadores del Ecuador. Actualmente es el que va a llevar el traje a Miss Universo de Ecuador. También quiero mandarle mis felicitaciones, pues tiene varios años trabajando en esto y por fin pudo conseguirlo. Tienes un gran talento y te quiero dar un fuerte abrazo y te felicito. La otra medalla es por Miss Popularidad. Eso tengo que agradecerles completamente a ustedes. Pues de eso se elige a través de las redes sociales. Y gracias al apoyo que siempre he dicho que mi ciudad es muy unida, mi bella Amazonía cuando se une hace la fuerza y no hay quien nos pare. Gracias a ustedes he logrado conseguir esta medalla de Miss Popularidad en este gran evento. Han hecho notar al Ecuador, han hecho notar lo que es la Amazonía y la región amazónica, que siempre se une y que cuando se une hace la fuerza. Francesca concluyó dando un mensaje para nuestra gente. Niñas, niños, jóvenes, no solo a la juventud, sino personas adultas también, no duden en seguir sus sueños. No dejen que alguien les diga que no pueden. Siempre que ustedes se propongan algo, luchen día a día. Van a haber altos y bajos, pueden decaer, pero sean persistentes y ustedes lo van a conseguir. En mí tienen una amiga, una persona que siempre les va a ayudar cuando lo necesiten. No lo duden. Pueden contactarme, soy como Francesca Arcos, buscarme en mis redes sociales. Yo estoy aquí para ustedes, no duden en desearlo. Ustedes pueden conseguir todo lo que quieran. Les quiero decir que luchen por sus sueños y van a ver que se van a hacer realidad. Francesca Arcos Merino, de 19 años, nacida en Macas, ganó a 19 candidatas de otros países, representando al Ecuador en un festival americano de la belleza internacional. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.